hola hola que tal de nuevo bienvenidos a un nuevo vídeo por acá mis chicas a mi canal Kavi Sánchez de Tapia pues nos vinimos a pasear a pasar lo que es un domingo en familia trajimos a Liana a la feria aquí una feria que queda cerquita de la casa y está divirtiendo mucho así que bueno espero que se queden con nosotros a ver cuánto disfrutó Liana para que puedan ver y pues sobre todo ya saben que también hay que disfrutar en familia no toda la vida es trabajo así que espero que les guste ¿Dónde ando? Diles hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿A dónde te trajeron? A dónde te trajeron, diles ¿a dónde viniste? ¿A dónde viniste? A un niño grande ¿A un niño grande? ¿A dónde te quieres subir? ¿A dónde te quieres subir? Aquí mamá ¿A dónde te vas a subir? A donde te vas a subir ¿Muy grande? ¿Muy alto? Sí ¡Suscríbete! ¡No seas malo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gustó subirte a la Rueda de la Fortuna? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde te vas a subir ahora? ¿A dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por aquí está la pasada no, 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 ahí no mira, 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 ¿te acuerdas que tenemos una foto? oye mira mi bien no, 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 no no, no no, no no se» ¡No me siguen, siguen! Aquí está la bonita una foto para Yannick ¡Miren! ¡Otro espejo! ¡Miren! ¡No, ven! ¡Ya me ando cayendo! ¡Se me atoran las chancreas! ¡Ay! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!